Señoras, señores, pues resulta que Alfredo del Mazo se quiere ir bien servido, no quiere retirarse de la polaca sin un solo centavo y es que ha pedido permiso, señoras, señores, para endeudar a Ledomex. Vamos a ver esta nota. Y esa miren, uy, este señor se quiere ir bien servidito, del Mazo pide permiso para solicitar préstamo de hasta trece mil quinientos millones de pesos, no son cinco, diez pesitos, nada, se quiere ir bien servido, del Mazo pide, pues permiso, verdad, para el ejercicio fiscal del siguiente año el gobernador Alfredo Pelmazo solicita a su legislatura le sea concedida la contratación de deuda neta de hasta por un monto de trece mil quinientos millones de pesos, conforme a la ley de ingresos del Estado de México, LIEM, integrada a la propuesta del paquete fiscal del próximo año. Este documento plantea autorizar al mandatario por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas a llevar a cabo la contratación de pasivos por la cantidad señalada con un plazo de financiamiento, ahí nomás, de hasta veinticinco años, yo qué, yo ya me voy, ahí le dejo la bronca a los que siguen este monto, según el proyecto, va a ser destinado exclusivamente a inversión pública productiva en rubros de agua, obra pública, comunicaciones, salud, cultura, justicia, desarrollo social, educación, seguridad, vivienda y desarrollo agropecuario. Haga usted el reverendo favor, además podrá contratarse con la banca múltiple y banca de desarrollo nacional a través de la emisión de valores y la colocación de estos mediante el mercado bursátil, con obligación de pago a cargo del Estado por plazos menores a mayores a un año para mitigar los riesgos de, obviamente, de la tasa de interés. De igual manera, el Ejecutivo deberá turnar a esta legislatura un informe trimestral sobre los pagos, el porcentaje que presente el monto de la emisión y colocación de valores que estén destinados a circular en el mercado de valores durante el periodo correspondiente. Adicionalmente, del MASO MASA pide permiso para refinanciar, reestructurar y recontratar derivadas de operaciones crediticias inscritas en el registro de la deuda pública o de los proyectos de prestación de servicios o programas multianuales con los componentes financieros informando a la legislatura de los ahorros y beneficios que se espera obtener sin que dicha reestructuración compute para el término y el techo de endeudamiento. De aprobarse la petición, la deuda contratada podrá gastarse durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022. ¿Cuáles son las otras deudas, señores? En el transcurso de tres años, Alfredo del Maso ha sido autorizado para contratar el mayor monto de deuda de los últimos sexenios. Los permisos ya ascienden a 20.100 millones, equivalentes prácticamente a la mitad de la deuda actual. Además, en julio del 2018, la legislatura saliente le avaló la reestructuración de la deuda pública estatal hasta por un monto máximo de 43.769 millones de pesos, casi el total de la deuda para entonces. Tan pronto como llegó a la gubernatura, el PRIista comenzó a solicitar empréstitos con diversas justificaciones. Por ejemplo, el 16 de noviembre del 2017, la legislatura local le autorizó la contratación de pasivos por 2.800 millones de pesos para afrontar las afectaciones de los sismos de septiembre de ese año. Dos semanas después, que fue el 29 de noviembre, al aprobarle la LIEM en el 2018, los diputados autorizaron al gobierno estatal, señores, una nueva deuda por al menos 6.400 millones. Esta LIEM en el 2019 le autorizó al mandatario mexiquense la posibilidad de endeudarse por 3.400 millones de pesos. Para el ejercicio fiscal 2020, le fueron autorizados 6.000 millones en pasivos y apenas unos días antes de avalar el paquete fiscal de este año, los diputados le dieron permiso para contratar una deuda por 1.500 millones de pesos para las obras de interconexión de los aeropuertos de Santa Lucía, el Internacional de Toluca e Internacional de la Ciudad de México y complementarias. Definitivamente, la gran mayoría de los gobernadrones lo único que ve es un negocio, deuda, deuda, presupuesto, dinero para todos lados y las entidades federativas jodidas por donde le veas. La verdad es que los gobernadores terminan siendo más una simulación en el poder que realmente personas que se dediquen a trabajar. Alfredo Pelmazo, uno de los gobernadores que se ha visto envuelto en ciertas posturas de los saqueos que hicieron estos priistas, parte también, bueno, de lo que se ha comentado en estos últimos días referente a las declaraciones de la estafa maestra, pues se habla de que también tuvo que ver por ahí con el billete que se desvió parte de su candidatura. Se hablaba de que el dinero de las famosas tarjetas rosas, también un programa clientelar que terminaron utilizando una gran masa, muy importante, es lo que representa el Edomex y, por supuesto, uno de los estados comandado en su mayoría por priistas, es definitivamente un bastión muy importante para el PRI, este estado, este bonito, noble estado de gente trabajadora en el cual será que aún siguen abusando de la necesidad de la gente en el mismo. Se habla de que tienen bien cinchada una maquinaria operativa desde el PRI en este estado. Uno de los más importantes para el PRIismo, estamos viendo cómo en estas últimas épocas han salido a comentar, obviamente, en los spots Alejandro Moreno, que el PRI regresó con todo y muestra de que la gente los quiere es Hidalgo y Coahuila y que van a volver a ganar en el próximo año. Viene un reto, sí, complicado para todas las entidades en términos generales. Sí, viene un momento de mucho trabajo, pero sobre todo de que el pueblo necesitamos estar vigilando cada uno de los estados. Los congresos locales definitivamente son el tapete y la llave para la caja chica de los gobernadores. No veo oposición fuerte, más bien veo personas tibias, que en realidad estos diputados solamente en campaña los ves recorriendo las calles. De ahí en más se la pasan haciendo vida, un estilo de vida pop-off y cero trabajo en su mayoría para el pueblo. Legislaturas fallidas, más el tapete del gobernador que, oye, hay que aprobar esto, órale, échale. Y que los tienen bien maiciaditos aparentemente. No vemos una postura de defensa, legislaturas fuertes que realmente se contrapongan a los intereses políticos de los gobernadores y que se vean defendiendo la postura. ¿Verdad? Estos gobernadores, creo que debería de haber ya una auditoría. Sabemos que hay autonomía tanto en alcaldes municipales y gobernadores, pero sí creo que es lo mismo que está llevando a que sigan con estas viejas prácticas, al parecer, de deuda. Como les decía, millones de billete que mueven en el recurso. Sin embargo, no vemos, no vemos que haya o que exista un trabajo notorio por parte, por parte de estos. Señores, vean nada más toda la porquería de deuda que están dejando, por ejemplo, tan solo esto en el Edomex, que se ha destapado, ¿no? ¿Cuánta deuda no habrá en su estado y que realmente toda esta podredumbre ahí sigue y que van a seguir dejando en cada una de las entidades? Pues no lo sabemos y difícilmente nos vamos a enterar por dos razones. Una, porque los medios locales difícilmente difunden este tipo de información. Y dos, pues los diputados, miren, calladitos, llevándose ahí su respectiva tajada. ¿Se animó que digan que no? Digo, ¿verdad? Esto es más, más que obvio. Los gobernadores dicen que pidiendo dinero, recurso, presupuesto para poder trabajar en las entidades. ¿Y qué se ve de trabajo, señores? Ustedes díganmelo, díganmelo, coméntenme qué es lo que se ve realmente de chamba en este, en este sentido. ¿No? Pues pura, pura simulación. Señores, sigamos avanzando en este trabajo arduo como sociedad, comunicadores. No bajemos la guardia, seguiremos en pie de lucha como siempre y como todos, como todos los días. Desde luego, para nosotros es muy importante su comentario, su opinión, su sentir, por favor, déjamelo saber ahí en la cajita de las opiniones. Creo que ya es momento que también seamos quienes hagamos el cambio en el rumbo de los políticos y que tomemos las mejores decisiones. Viene un año electoral en el 2021, esta campaña intermedia, pero muy importante y que como sociedad dejemos, siga, sigo insistiendo en que dejemos de lado eso de, mira, a mí quien gobierne me va igual. Yo trabajo, yo no necesito de los gobiernos para salir adelante. No, pero ese es el problema que hay. ¿Cuántas personas realmente viven en esa postura y cuántas en el país completo necesitan que haya un cambio de politiqueros a que lleguen los verdaderos políticos a trabajar por esa gente? Que a lo mejor ellos sí necesitan de que haya buenos políticos. ¿Verdad? Hagamos un voto consciente, seamos una sociedad responsable. Amigos, si están en el YouTube, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones. Por supuesto, agradeceré como siempre tu opinión. Señoras y señores, cuídense mucho, pásenla muy bien, que sigan disfrutando de su rico fin de semana. Soy Polo Puga, donde quiera que se encuentren, nos vemos en un siguiente video. Adiós.